Estamos de regreso a un nuevo bloque del Encuentro Informativo y hoy es viernes, es momento de hablar de cine con la columna Alerta Spoiler que nos trae nuestro compañero Diego Jaimes y en este caso lo que va a estar presentando, la propuesta que va a estar presentando el día de hoy la grabamos ayer, así que vamos a compartir justamente la propuesta que en este caso se viene de terror. ¿Qué tal Maricruz? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Estás para una de terror? Yo estoy complicada para las de terror, pero vamos a ver qué hay hoy. Hace mucho que no recomendábamos una película de terror acá en esta columna. Es un género particular, un poco polémico. Yo sé que hay personas que son altamente sensibles a muchas cosas, entre ellas a las películas de terror. Sin embargo, te digo que es un género que tiene muchos adeptos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerdo acá, siempre en el Cine Gama de Biedma, ahora Cine Rex, estar yendo a ver una película de terror, que generalmente son de afuera, son norteamericanas en su gran mayoría, y encontrarme con una fila que daba vuelta a la esquina, incluso días de lluvia, días de frío, y entrar a la sala y estar prácticamente el cine completo, que se agoten entradas. Es un género que genera mucha audiencia, el de terror. En este caso, una película argentina, se ha estado hablando muchísimo de Cuando acecha la maldad. Ese es el nombre de la peli, ya te das cuenta con el nombre, Cuando acecha la maldad. Una película del año 2023, muy nuevita, se estrenó en cine, la vieron más de 300.000 personas. Es un montonazo, no solo para una película argentina en general, sino para una peli de terror, que además quizás no tiene actores, actrices de renombre, como suelen tener muchas películas argentinas comerciales. Ahí estamos viendo algunas imágenes detrás nuestro. Ahí justo aparece Luis Sienbrowski, que es un actor bastante conocido. Conocí, esto te iba a decir, no recordaba el nombre, pero la cara ya... Te diría que es casi el único, así como decís, ah, este lo tengo de alguna otra peli, de alguna serie, actorazo. Película que, bueno, género de terror, es un género que, bueno, a partir de algunos festivales que estuvo habiendo y algunos lugares que tienen festivales de cine como el de Mar del Plata, de a poco se va instalando y tiene un montón de adeptos. En este caso, Cuando acecha la maldad, que también se puede ver en la plataforma Netflix, no te lo había dicho, yo lo vi ahí, de hecho, es una película que nos va a contar una historia que ocurre prácticamente, no toda la película, pero prácticamente en un pueblo, en un paraje rural, te podría decir, no dice de dónde, pero sería como un pueblo rural o un paraje rural en el campo, en alguna provincia argentina, ponerle en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde dos hermanos, que son los protagonistas de la película, descubren que hay una fuerza maligna, un espíritu maligno que podríamos decir algo parecido al demonio, al diablo, una fuerza maligna que hace daño a la gente, hace mucho daño, básicamente mata personas, anda dando vueltas y está encarnada en una persona, ellos lo encuentran en una persona dentro de un rancho, en el medio del campo y luego este espíritu, a partir de que intentan, digamos, exorcizarlo, ahí nos lleva a otras películas también muy conocidas del género de terror, en realidad empeoran la situación, se apuran, se desesperan y en realidad terminan complicando aún más la cosa, entonces pasa de este pequeño paraje rural a un pueblo donde ya vive más gente, vive la familia de uno de estos hermanos, con la cual hay una situación ahí muy complicada y corre en peligro de que todavía se siga extendiendo más esta fuerza maligna y bueno, termine perjudicando a un montón de personas. Película con escenas muy violentas, muy violentas, yo hacía el chiste el otro día en la radio, que comento esta película y que me gustó mucho, pero nos recomiendo que la vean así, digamos, amigablemente. Tiene que ser alguien que esté amigado o amigada con este género y que no sea... Que no seas impresionable con la sangre. Exactamente, ya hay algunas cositas que estoy viendo ahí de fondo tras tuyo. Y esto es solo el tráiler. Sí, me imagino cómo viene el resto. Es de esas películas que empezás a ver y probablemente a los 15 minutos o 20 digas no, esta película no la veo, me pongo a ver una serie, me pongo a ver otro género que no sea el de terror. Pero te digo, si aguantan o si se enganchan con la historia, está muy bien filmada, tiene escenas grabadas con dron, tiene unos planos secuencia, que la verdad que uno dice esto está buenísimo, tiene muy buena fotografía. La verdad que actores y actrices se destacan por llevar muy bien sus personajes. Me llamó la atención. Se ve que hay algunos actores y actrices del mundo del teatro. Incluso hay una parte que sucede en una escuela rural que le da como esa contradicción entre la inocencia de los niños y las niñas y la relación con estas fuerzas del mal. Pero es muy lindo ver la escuela, estas características que tienen las escuelas rurales y los chicos ahí. Que uno dice, bueno, que la verdad que buen laburo se mandaron. Creo que mucho mérito, obviamente, de todo el equipo de trabajo, del director que se llama Demian Rugna. Esta es su sexta película, si no me equivoco, del género de terror. No es un nombre tampoco demasiado conocido, pero evidentemente se fue haciendo un lugar importante y hay que decir que se nota la mano de quien está un poco detrás de todas las escenas. Porque la verdad que termina la película y si bien es una película que te deja bastante cargado, asustado, podríamos decir. Te digo, incluso si la ves de noche. Yo recomiendo que hagan la experiencia de verla de noche. Quedás así como viste, escuchando algunos ruidos por ahí, medio intranquilo. Mirás por la ventana, a ver si está todo bien afuera. Y bueno, creo que es el efecto que quiere generar la película. Pero no solamente el efecto de hacerte sentir un momento como de miedo, de inquietud, como tienen muchas películas comerciales de terror, sino nada más contarte una historia que está muy cargada de cuestiones sociales. Bien. Distintas clases sociales, cuestiones de violencia de género, explotación en el ámbito rural. La verdad que te diría que es una película bastante completita, con algunos efectos especiales, incluso no especiales en cuanto a ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pero sí que te das cuenta que hay un trabajo de que lo hacen personas profesionales. Así que me llevé una buena impresión de esta peli. Como les digo, sí, bueno. Obviamente para personas adultas mayores. Sí, totalmente. Adultas mayores no, adultas, digo, mayores. De 16 para arriba. De 16 para arriba, exactamente. No ver con niños, niñas, niñes. No, no. Y bueno, aquellos que son impresionables tampoco. Sí, sí, sí. Totalmente. Ese es un buen consejo. Pero sí, bueno, también siempre decimos, cuando hay un buen cine nacional, la verdad que es un orgullo. Y se nota que ese resultado ha sido reconocido porque ha tenido un montón de premios internacionales, de la crítica, ha estado en un montón de festivales y la vio mucha gente también. Creo que no estuvo en el cine acá, en nuestra ciudad, pero bueno, si pueden acceder ahí a la plataforma Netflix, la verdad que es una buena experiencia dentro de un género bastante particular y no muy habitual como el género de terror. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Y también invitamos a que nos escriban, si la ven, qué les pareció y qué les generó esta propuesta, en este caso de cuando acecha la maldad, ¿no? Cuando acecha la maldad. Sí, película argentina y nos dicen, bueno, hasta qué minuto llegaron. Y si se la pudieron bancar todas. Y si pudieron bancarla todas, exactamente. Bueno, muchas gracias, Diego. Nos encontramos la semana que viene. Nos estamos viendo. Nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!